Es la niña prodigio del folclor, la dulce y bella Tarmeñita Para producciones musicales, Alizón Y siempre con la orquesta, Príncipes del Perú Cómo me gustaría, Aceptarte como a mi amante Mi esposo, mis hijos, No me perdonarían Cómo me gustaría, Aceptarte como a mi amante Mi esposo, mis hijos, No me perdonarían Porque al pasar el tiempo, Tú te acostumbrerías Y me exigirías, Para estar contigo Porque al pasar el tiempo, Tú te acostumbrerías Y me exigirías, Para estar contigo Para la señora Rosa Cañari Siempre por la empresa Rail Bus, Recorriendo el Perú Cómo me gustaría, Aceptarte como a mi amante Pero amo a mi familia, Y no quiero perder Cómo me gustaría, Aceptarte como a mi amante Pero amo a mi familia, Y no quiero perder Es mejor que se acabe, Por el bien de todos Encuentres otra persona, Solita en la vida Es mejor que se acabe, Por el bien de todos Encuentres otra persona, Solita en la vida Así con elegancia, Para el señor Lucho Quinto Y esposa, Poracobamba, Tarma Todo lo que hemos tenido, Tú y yo sabemos No puedo ser tu amante, Perdóname mi amor Todo lo que hemos tenido, Tú y yo sabemos No puedo ser tu amante, Perdóname mi amor No puedo ser tu amante, Perdóname mi amor